Están participando, allí lo ven ustedes, en este torneo, quisieron venir a la inauguración, o de hecho lo hicieron para desfilar en el acto inaugural, y ahora están presenciando el partido desde las tribunas. Ojo, que Donalles tiene la pelota, la sirve al arco, ¡qué golazo se metió! ¡Gol! ¡Gol de Barquisimeto! Y tenía que llegar para él, Unices Donalles, el más hábil, cuando tiene la pelota pegada al botín. Vean ustedes el gol, la recibe, allí en la raya del área grande, y le sirve un sombrerito al portero, a Vilán, para decretar el número 11 en la cuenta del Barquisimeto.